A todos ustedes, bendiciones, mis hermanos, en Cristo Jesús, Costa Rica, Costa Rica. Hermano, voy a estar con ustedes allá. No están mis planes de esto, pero los planes de Dios sí estaban, sí estaban los planes de Dios, no solamente de ahora, sino ante la fundación del mundo. Recuerden que todos los que Dios lo planeó ante la fundación del mundo, planería de Jesús, todo lo planeó Él. Así que estamos en el tiempo preciso de Él. Así que, Pastor Adán, muchas gracias por su invitación. Allá estaremos con usted y con toda su familia y con todos los hermanos en Cristo Jesús, los amos en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí, al respecto, cuando el Señor enviaba a la gente, a su grupo. Decía, en Mateo 10, dice, en Mateo 10, Mateo 10, ok. Digamos, Mateo 9, Mateo 9, Mateo 9, 9, 35, del capítulo 9, versículo 35 adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ven aquí, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Y continúa en el capítulo 10, que es en continuación, lo dividieron como capítulo 10, pero es en continuación del capítulo 9. Entonces, y luego de eso, llevando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre el espíritu inmundo para que los yacen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, aquí vemos este pasaje, en este pasaje de la Biblia, podemos ver claramente que el Señor se dio cuenta de que algo estaba mal. Algo estaba mal. En el versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. El Señor se dio cuenta de que esas personas que estaban desamparadas y dispersas como ovejas, no eran ovejas, como ovejas, que no tienen pastor, hermano. El Señor se dio cuenta del tremendo problema que había ahí, de que esas personas que estaban ahí, esas personas que estaban ahí, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A pesar que había, digamos, en el tiempo de hoy, había pastores, digamos, en la sinagoga, había gente que predicaba el Antiguo Testamento, digamos, predicaba la Palabra de Dios, estaban ahí. Pero aún así, esas personas no, 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 las personas que estaban ahí, andaban desamparadas y dispersas, o sea, no había realmente pastores, realmente pastores no habían ahí, como en la actualidad también hay. Entonces dijo sus discípulos, mira lo que le dijo Jesucristo, a la verdad la miez es mucha, más los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la miez, que envíe obreros a su miez. El Señor se dio cuenta y le explicó, le explicó a ellos la razón de por qué estaban así, esas personas como, faltaban, ¿por qué? Porque faltaban pastores, faltan obreros, faltan obreros, porque es mucha la necesidad que hay, hay mucha necesidad que hay. Y les explicó eso, y les dijo que rogaran al Señor, que rogaran pues al Señor de la miez, que envíe obreros a su miez. O sea, que rogaran para que envíen, pero en el capítulo, dice capítulo 10, pero versículo, digamos, versículo 39, le dijo, pero estas personas, las que iban a ir, son ustedes. Porque dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad. Entonces, a eso que estaba explicándola ahí, le dijo, ustedes son los que van a sufrir esa necesidad. Ustedes son los que van a sufrir esa necesidad. Y le dio la orden, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los hechacen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la orden de Jesucristo actualmente, hermanos. Bien, yo voy para Costa Rica. El Señor me envía allá, porque dice que faltan obreros. Faltan obreros. Y me envía allá el Señor, allá, a capacitar, a buscar obreros, que los cuales ya están ahí, que son ustedes, hermanos. Ustedes son las personas que van a continuar la labor allá en Costa Rica. Yo voy por unos días, voy por unos días, porque el Señor me envía allá, a enseñarles, a dar conocimiento, a compartir con ustedes, para que ustedes continúen haciendo la obra allá en Costa Rica, hermanos. Y miren bien, que todo lo que empieza el Señor, lo termina. Y Él, todo lo que hace Él es a la perfección. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y Él es a nosotros, no nos envía, como ven los pasajes, no nos envía con las manos limpias, nos envía con la autoridad y el poder de Él. Así que no hay ningún temor de nada. Dios va a hacer grandes obras allá en esos tres, cuatro días, que va a estar en Costa Rica con ustedes. Voy a compartir con ustedes, voy a conocerlos a ustedes, me van a conocer más a mí. Va a haber gente incluso que no me conoce a mí, que van a estar allá, si me encuentran pastores, hay pastores allá que van a estar ahí. Espero que ellos no vayan con el ánimo, con la disposición, con la actitud de recibir, no de confrontar. Dios quiera que no vayan con la disposición de confrontar, porque yo me alejo de la gente de confrontación, yo no tengo problemas, yo voy a servir, a ayudar. Pero cuando encuentro problemas así, eso no me agrada a mí, tengo que agarrar al Señor. Y eso es una molestia. Voy apenas tres días, no voy a durar mucho tiempo ya. Tres días apenas voy, no mucho tiempo. Así que, hermanos, faltan obreros, ustedes son personas escogidas allá en Costa Rica. En Costa Rica, en toda la nación de Costa Rica, ustedes son las personas escogidas para este ministerio. Por ahora, yo sé que ustedes van a multiplicar. Son bastantes. Son bastantes. La verdad que el primer país que yo veo, en donde el Señor ha organizado de tal magnitud la cantidad de personas como están ustedes, porque las otras personas han sido una, dos, tres pastores, pero ustedes ya están organizados, y el Señor recogió al pastor Adam, cabeza de la nación allá, en donde ustedes ya están junto con Él, en la iglesia como Él. Así que, hermanos, va a ser grandes cosas el Señor allá. Va a ser grandes cosas. Vamos a hablar, vamos a compartir mucho tiempo ya en liberación, charlando, preguntas, detalles, todos vamos a hacerlos allá para honrar y glorificar a Jesús. Así que, hermanos, los amamos en Cristo Jesús y nos vemos allá muy pronto en Costa Rica con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermanos, hasta ustedes. Bendiciones. Bye. Bye.